Caibiles, es que la delincuencia organizada contrata caibiles, los caibiles son los militares guatemaltecos que por decirlo de alguna manera no tienen alma, son capaces de hacer las cosas más impresionantes que se puedan ustedes imaginar, entonces ellos son contratados, no es que formen parte de la sociedad mexicana y entonces se meten a la delincuencia organizada, no, son contratados y los traen de Guatemala, estamos viendo que hay hondureños, porque la semana pasada detuvieron a un grupo y decían que eran hondureños y que los habían contratado posiblemente, mira Honduras, El Salvador, hay mucho Mara, también hay que ser muy realistas el grupo de Maras son gente de delincuencia organizada, yo no lo sé pero posiblemente si hayan acuerdos entre la delincuencia organizada del país Oye, por otra parte, el año pasado estábamos esperando el ministro de la Comunicación. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.